hola buenos días bueno pues hoy no estoy sola vale voy en el coche voy con mi marido saluda y hemos estado llevamos dos días yendo a distintas tiendas de juguetes voy a ponerme las gafas a distintas tiendas de juguetes a ver los juguetes que le gusta a bruno con la excusa de que para hacer la carta a papá noel los reyes magos y demás entonces pues ya sabemos más o menos los cuales son su gusto y vamos a ir a comprar unos cuantos vale así que es el plan de esta mañana puede ir a ver juguete y comprar lo que lo que bruno va a pedir en la carta de papá noel los reyes magos si os interesa el vídeo pues ya sabéis quedaros 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 que invito la universidad es la universidad de ciencias de la educación y de psicología esa fue la universidad donde yo estuve estudiando tres años magisterio esta es la zona universitaria de la ciudad donde yo vivo vamos a ir ahí a cubetilandia hazme unas cosillas que le gustó ahí a bruno así que allá vamos voy a acompañar a mi churri ya que he vestido hola bueno pues ya estoy en casa ya hemos comprado un juguetito para bruno solamente hemos comprado dos dos que pensábamos que se podían acabar antes y lo hemos comprado son dos juguetes que a mí en realidad no me gusta comprar juguetes así como bélicos pistola espada y demás pero a él le gusta y bueno uno de los juguetes es un revólver de estos de cherry con su placa y demás está graciosillo a él le gusta y se lo hemos comprado y el otro regalo regalo es una espada láser de esta de star wars y ya está otra para para estas navidades no sabemos si se la vamos a dar en papá noel o en reyes magos depende lo que la carta que haga y mira se me ha caído la uña este jueves viene y me la poní porque claro que no hace ni una semana que me la puse bueno chicas pues ya está os dejo por ahora porque voy a empezar a cocinar luego recogeré a bruno y empezamos con las duchas las tareas y demás luego nos vemos bueno pues ya he terminado de hacer la coliflor la he hecho con con ajito con aceite de oliva con vinagre y ya está ya está hecho el almuerzo ustedes cómo hacer la coliflor la hace igual o tenéis otro tipo de recetas contadme en comentarios venga voy a enseñar el plato aquí está no es nada del otro mundo que esto debía estar echando humo es sencillita eh lleva su ajito, su aceite de oliva, su vinagre, su sal y va cocido ya sabéis quiero saber cómo lo hacéis vosotras la jungla i club regla glorieta y Inglésia, Gladys, Inglés, Ciglón, Ciglón, Remblón, Gloria, Inglés, Inglés, Areblón, Areblón, Inglaterra, el tigre golpea, golpeó, golpeó al gladiador con su cola. Repito otra vez esto, el tigre golpeó al gladiador. Gracias. 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 Gracias.